Remix, Spani, Versión Jerusalén, esa es mi casa Hoy guárdame, camina conmigo No me dejes aquí Jerusalén, esa es mi casa Hoy guárdame, camina conmigo No me dejes aquí Mi hogar no, no, no es aquí Mi reino no, no es aquí Y eso yo lo sé Mi reino es Jerusalén Mi hogar no, no, no es aquí Mi reino no, no es aquí Y eso yo lo sé Mi reino es Jerusalén Ven, solo guárdame Ven, solo guárdame Ven y protégeme No me dejes aquí No me dejes solo en un momento En esta selva de cemento La gente se mata por odio Ya nadie tiene sentimiento El dinero sucio corrompe A los buenos hombres lo siento Que no han entendido que tú eres la cura Que tú eres el templo Jerusalén No me dejes aquí Jerusalén Tú eres mi casa Ven, guárdame Yo siempre te amaré Ven, solo guárdame No me dejes aquí No, 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 no me dejes aquí No, 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 no me dejes aquí Que yo solo quiero estar contigo Ven, solo guárdame, ven, solo guárdame, ven, solo guárdame, no me dejes aquí. Ven, solo guárdame, ven, solo guárdame, ven, solo guárdame, oh, Jerusalén. Yo no, Remix, en español, Jerusalén, Jerusalén, Jerusalén. Gracias por ver el video.